Jory, el de la J, papi. Jory, tú sabes. DJ Joe. Full Records, pa' que sepa. Real G for life. Jory Ñenco Flow. Yeah, vamos a los que vinimos. Yeah, vamos a los que vinimos. Yeah, vamos a los que vinimos. Jory Ñenco Flow. Vamos a los que vinimos. Vamos a los que vinimos. Vamos a los que vinimos. Pichos que sabrán muchas cosas que no te he dicho hace tiempo. Bye, bye. Llegado el momento. Oh, oh, oh. Imaginando ese rap. Vamos con estar. Camino para la barra, pero me siento mal. Háblame claro ya. Vamos a los que vinimos. Dime si estás de acuerdo en irte contigo un momento. Tú, tu deseo, en tus ojos lo leo. Eres piejadita, el bellaqueo. Sigue bailando así, mamá. Que estoy ready pa' ti, mami. Si cuento a ninguno, vamos allá. Hay que meterle duro pa' que se sienta el corte. Corazón. Si cuento a ninguno, vamos allá. Hay que meterle duro pa' que se sienta el corte. ¿Qué pasó? Ese cuerpo, úsalo. Ese cuerpo, úsalo. Ese cita como club. Y yo sé que tú quieres más, sale a la whatsapp. Y yo sé que te gusta por detrás. Los fines de semana tú sales buscando yeka, odia fresca. Y ese cuerpo, úsalo. Ese cita como club. Y yo sé que tú quieres más, sale a la whatsapp. Y yo sé que te gusta por detrás. Los fines de semana tú sales buscando yeka, odia fresca. Me detrás en la區, efe verde, lo que quieres es que mantiene que ese fuerte. Que lo de nosotros fue una suerte. No hiciste amor, coracho en alcohol, bien, bien, eleva. Un poco hardcore. Y ese cuerpo, úsalo. Asegina como club. Yo sé que tú quieres más, sale a la whatsapp. Tírate sin tiquete y sin fronte. De espaldas pa' mi monte. Aguayarte el lombre del desto. Porque lento es que no pide el momento, pégate que se ve más violento. Ven pa' que pruebes un poco de esto, baby. Ya, diriti, diriti, que mofili, aprente la security. Donde no te la gana, formamos el vacilón lento. Porque lento es que no pide el momento, pégate que se ve más violento. Diriti, diriti, que mofili, aprente la security. Donde no te la gana, montamos el vacilón. Pégate que se ve más violento. Ya, dame claro cuánto es que tú gastas. Cuánto quieres, cuánto pides por raspar. Yo pago lo que sea, y tú lo sabes, no te hagas la boba. Ya, 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 suéltamelo pa' comértelo dos. Que ya tu amiga se embocó bien. Yo sé cómo tú eres, no te hagas la mística. Plástica, plástica, suéltamelo pa' comértelo dos. Que ya tu amiga se embocó bien. Yo sé cómo tú eres, no te hagas la mística. Plástica, plástica. Baby, vaga pa' casa, que ya yo tengo la logística. Dime, ma, no te pongas mística. Siempre que salgo, todo el mundo es un mástica. Dame de esos shorty, no te pongas plástica. No pómela, sí pa' comértela. Esa bellaquera, quiero bajártela. Uh, 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 uh. Tienes una gana rapa. Tienes posición, ma, que eso no se descarta. Yo no juego más, y tú lo sabes. Tengo un chao con mami, tengo la clave. ¿Cuánto es? ¿Cuánto quieres que te pague? Pa' que te lo asome y que nadie te reclame. Es una shorty, pide más, pero yo se lo doy. Ya no pierdas tiempo, quiero hacértelo hoy. Si me pides más, más, yo te doy. Háblame claro, ma. Yau, yau, yau. Suéltamelo pa' comértelo dos. Que yo tu amiga se un poco bien. Yo sé cómo tú eres, no te hagas la mística. Plástica, plástica. Suéltamelo pa' comértelo dos. Que yo tu amiga se un poco bien. Yo sé cómo tú eres, no te hagas la mística. Plástica, plástica, plástica. Tiempo pasado, tiempo perdido mami. Enamorado, desde aburrido y para mí no hay nada. Que me impida disfrutar de tu cuerpo, no hay nada. Que me haga mejor que tenerte en mi cama. Si será, en algún tiempo, que no sea muy tarde. Si será, dame tu dirección, pa' volver a buscarte. Si será, en algún tiempo, que no sea muy tarde. Si será, dame tu dirección, pa' volver a buscarte. Que no hay nada. Que no haría mejor que sentir tu amor. Derretirme en tu cara. En la luna está el sol, girl. Dímelo qué, dímelo qué. Que no hay nada malo con el sentimiento de ligarlo. Pa' qué atrasarlo, hay que intentarlo. Es una aventura. Pa' qué negarlo. No hay nada. Pa' qué me impida disfrutar de tu cuerpo. No hay nada. Que me haga mejor que tenerte en mi cama. Si será, en algún tiempo, que no sea muy tarde. Si será, dame tu dirección, pa' volver a buscarte. Atención, dime cómo te gusta la combination. En Puerto Rican, Dominica, la connection, baby. Dile a todos los envidiosos que se vayan de break, que comienzo el party. Y un saludo a las nenas enteras que le encanta el sexo. De esas que se entregan sin pena y nunca dicen que no, no, no. No, 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 nunca dicen que no, no, no. Quiero la que se entregan sin pena y nunca importa. Si quieres pasarle rato, bebé, no lo pienses dos veces en llamar. Sabes que a cualquier hora me tiras y ponte aquí, boy. Porque me encanta tu cuerpo, bebé. Y a ti que te dale el pelo hasta que tú vas a perder. Sí, sí, sí. La maltratratame, maltratratame, maltratratame. Maltratratame, maltratratame. Maltratratame, maltratratame. Muy pa' ti, baby, ángel y tri. Y el coñe en gozo te va a partir. No te vayas a vista que te voy a atrapar. Y si te pillo abajo te voy a maltratar, man. Suéltala, timide, y póngase cómoda. No se me coiba, sé que era una psicopata adictiva. Mi música te motiva, te enciende y te pone a correr la renalina. Yo sé que te gusta el jangueo, tu pego manejo. Cómo lo veo, creo que se formó el escarceo. Con Cris y Ángel, Franco Ñengo y Novi Llori. La confiado, sorry, vacilándolo, boy.